bien después de tanto estar buscando el juguete del coyote por fin lo encontré que bueno me da mucho gusto ya podemos empezar la cuarta parte de Space Jam pero este vídeo no es la cuarta parte de Space Jam es el unboxing del Family Box como lo prometí y bien vamos a ver a detalle la caja aquí podemos ver al Pato Lucas que ni siquiera jugó pero bueno vamos a hacer un mejor acercamiento creo que ya se alcanza a apreciar mejor aquí tenemos al Pato Lucas, Box Bunny, el logotipo de McDonald's, el logotipo de Space Jam, una nueva era y bien vamos a girar por aquí ahí está Taz el demonio de Tasmania y bien aquí tenemos a LeBron James, Lola Bonnie y por aquí tenemos al Correcaminos y bien pues parece que ya es todo esto es la cajita feliz para adultos vean esto es lo que un adulto comería en su cajita feliz vamos a abrirla a ver qué es lo que contiene más o menos tengo la idea por cierto aquí está el precio y bien pues fueron 197 pesos porque no incluye el café el café yo lo pedí por separado porque ya saben que no puedo vivir sin él y bueno yo creo que vamos a ir sacando cosa por cosa a ver qué trae a ver vamos a subir aquí y vean más o menos ahí se alcanza a ver qué es lo que incluye al menos incluye una cajita feliz vamos a ver qué trae y bien aquí está la cajita feliz que incluye el juguete del coyote por ahí tenemos dos papas medianas creo grandes a ver así papas medianas me voy a dar un atascón hoy de papas vean ya son un montón bien por aquí tenemos otras papas medianas ay no sé cómo le voy a hacer para comer tanto pero en fin lo bueno que desayuné poquito aquí tenemos el cuarto de libra con queso ahí está vamos a ver cómo es y ahí está el cuarto de juguito del valle si de manzana y por aquí tenemos una big mac estas me recuerdan cuando comí en el trabajo cuando trabaja en mcdonald's me daban una big mac para comer bien vamos a ver qué más hay hay jalapeños catsup servilletas pues sí si viene bien viene bien dotado este paquete ahí está 25 de agosto vamos a ver si en la parte de abajo trae algo pues me parece que no 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 trae nada no dice cuál es la próxima promoción ni nada por el estilo no sé cómo le voy a hacer pero ahorita me acabo esto porque no es bueno desperdiciar comida para nada en fin vamos a ver nuevamente el cartón y un poquito más de cerca ahí está estás aquí tenemos a lebron james lo la boni y al corre caminos y pues ya es todo lo que incluye el family box ya que muchos me preguntaban qué era lo que incluía cuánto cuesta 197 pesos mexicanos hay otros combos más el que yo pedí es el número pues el combo que yo pedí fue el número uno creo que hay otros más caros y pues ya puedes ir a mcdonald's y ver cuál es el que más te conviene ahí está el último vistazo a este family box la caja normalmente es blanca y dice family box también pero esta es la versión especial de street jump espero que te haya gustado este vídeo dale like escríbete comenta y bueno no me queda más que decirme buen provecho pues ahorita me acabo todo esto mi modo al menos ya empecé con el café porque con eso si no puedo vivir dale like suscríbete comenta y esperen pronto la cuarta parte de street jump la última por fin conseguí toda la colección de esta buena película me gustó aunque es considerada mala pero yo le doy mi like cuídense que estén muy bien y para no perder la costumbre aquí está el aparador con los juguetes disponibles zambigotes lucas box abajo tenemos a lola elmer silvestre lebron james y hasta abajo el coyote taz y el corre camino y 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